Saludos chamacos y chamacas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya nuevamente por aquí. Hoy que estamos a... ¿Martes? ¿Martes qué? ¿Martes qué? A ver, aguanten. Déjenme revisar. Martes 18 de junio todavía. Sí. Ay, chingada, ¿todavía no pasamos junio? Acaba de pasar el día del padre y tú ya quieres que sea julio. ¿Algo tengo pendiente en julio? Que no sé. Yo creo algo muy importante. Ay, que la chingada de esta madre se mueve muy cabrón. Ya no te me lo recargues porque se me lo mueve. Hoy tenemos a la negrita del otro lado y no quiero que me esté chingando porque era cómo se mueve esta... O sea, tú eres el que le mueve, ¿no? Sí, algo le debo hacer porque no se estabilice, porque se estabilice. Ah, pinche calor. No se quita, hermanos. Ya llevo como tres videos diciendo que debería de hacer este friecito. Debe de haber lluvia y nada, y nada, y nada. O sea, puro pinche calor, o sea, promete lluvias y nomás no llega nada. Bueno, pero eso qué, eso qué. Vamos a hacer nuestro recuento de daños. Este fin de semana vamos a ver, vamos a hacer memoria, vamos a hacer memoria. ¿Qué hubo este fin de semana? Ah, estuvo bonito, estuvo padre el fin de semana. Este, nos quedó mal la chica bailarina que iba a venir el sábado, pero mi mujer salió al kit. Eh, dijo, chinga, su madre, yo me rifo. Como la farmacia, sí, no es lo mismo, pero más barato. No es lo mismo, pero más barato, dice mi mujer. No, me lo pasaba chingón. Llegaron muchos amigos que ya teníamos un ratito. ¿Llegaron dos parejitas nuevas? Sí, ¿verdad? No. Sí, llegó una que trajo, los trajo estos chicos Verde Ángel, ellos no habían venido. No. Y luego llegó, este... ¿La otra? Otra parejita más. Ah, no, y una chica. Y una chica unicornio nueva que trajeron. Se fueron muy contentos, se la pasaron muy, muy a gusto, estuvo muy, muy a toda madre. Este, eso, eso nos da mucho gusto. Eh, pues es rico que, que vengan y que, y que cosas aman, que se la pasen bien y que vuelvan a regresar. Y retornaron los que, los que no habían, este... Los que ya habían venido. Los que ya habían venido, volvieron a regresar, en, de una u otra manera. Entonces, eso, eso estuvo muy chingón. Miren, ando estrenando, este, Antifaz. Ya los habíamos estrenado. No, este no. Este no tenía, no tenía dibujete. ¿Quién lo usó, Verde? Mi amor, fue la primera vez que lo usamos. No, este no, este... Mi mujer siempre me anda corrigiendo, ya saben, o sea, aquí siempre hay discusiones entre mi mujer y yo, porque ella dice una cosa, yo digo otra. No, no los usamos cuando vinieron los lobites. Yo digo que no se usaron, pero ella dice que sí. Este, en especial, lo mostramos. Dijimos que lo habíamos hecho y que lo habíamos usado, pero ella dice que sí. Si me equivoco, a ver, que me muestren evidencias, que la chingada, porque, pues, de qué se trata, de si no, cómo, y qué pasó, o sea, mi mujer siempre me anda haciendo quedar mal, entonces, este, quiero, quiero evidencias, quiero evidencias, quiero evidencias, quiero evidencias que diga que ya los había usado. Yo digo que es la primera vez que lo, que lo usamos, al menos, bueno, y si no me defiendo como los pinches tortugas boca arriba, este, a lo mejor los usó alguien más, pero yo es la primera vez que me lo pongo, así es que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este, pues, así estuvo el recuento de año de este fin de semana, tuvimos, entonces, dos parejitas nuevas, una chica unicornio más, y, y, y nos la pasó, ¿a qué hora nos fuimos, vale? Esta vez la visita se terminó por ahí de las ocho de la mañana. No, casi a las siete de la mañana, sí, como a las siete de la mañana, más temprano. Siete de la mañana, estuvo sabroso, el juevesito, ah, el juevesito fue de Canta Borracho Canta, eh, vinieron varios amigos a cantar, cada, cada vez se viene más racita, y cantan muy chingón, no se diga el, el single Abel, pinche single Abel, se discute, ah, tuvimos a uno, a uno profesional, también tuvimos a un amigo profesional, este, también canta muy chingón, el que me sorprendió fue el gatito, el Miau Miau, pinche Miau Miau, canta bien, ya, después de dos o tres alcoholes, yo creo que todos desafinamos de edad, pero, pero está entonadito el, el vato, canta, canta bien, canta bien, y este, ahí van, ahí van los jueves de, de Canta Borracho Canta, es, es nuestro caballito de batalla, los jueves, anímense a venir, y verán que se la van a pasar rico, anímense el juevesito, este, ahí, ahí les dejo, ya saben, el número de teléfono para restauraciones, y para, para comentarles, y decirles cómo, cómo está este tema, ah, nos han contactado, este, dos chicas nos han contactado en la semana, que quieren venir a, a conocer la coacha, eh, no las conocemos a estas chicas, pero ya, ya preguntaron, ya nos mandaron un mensajito, este, ya nos hicieron un mensaje de voz, donde se, donde comprobamos que son chicas, porque de pronto, pues creemos que, pues hay que desconfiar, ¿verdad?, hay de pronto que nos mandan mensajes, dicen que son chicas y nada, pues resulta que es, son chicas, son chamacones, entonces, no, 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 acá nos hicieron ya la, la, el audio, donde eran, donde eran chicas, su voz y todo, se, se, va bien, pinta bien, pinta bien, entonces ya les hicimos la invitación, ya saben, jueves y sábado, aquí estamos nosotros presentes, también, ¿qué más, qué más, este, qué más tenemos ahí de, de, de atrasado en el recuento de daños? Un chingo de, de relato, ¿no? Ah, tengo, tengo relatos, tengo relatos, hoy nos vamos a brincar directo a relato, porque por ahí me hicieron ya el reclamo. Ya que te, ya que te aventaste, este, tu letanía de. No, 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 pues ya saben, ¿no? Vamos a platicar, sí, una triabilidad, este, recuerdan, chamacos, mandaron una historia muy chingona, pues estos son varios relatos, yo creo que vamos a irlos leyendo, vamos poco a poco. ¿Dónde estás, Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya lo perdí. ¿Recuerdan a, al chavo que, que son, que él y su esposa eran testigos de Jehová? No eran, son. No, eran, eran, mi amor, eran. ¿Ya no? No sé si él sea todavía testigo de Jehová, eran, son un, eran matrimonios de Jehová dentro de la miente y eran testigos de Jehová, pero ella ya falleció. Ah, ya. O sea, ella falleció, pero él me hace el favor de, de enviar sus. Relatos. Sus relatos, sus patoaventuras. No sabía. Entonces, este, pues él ya me mandó su, su primera historia. Y, y ya me ha ido mandando, pues más y más y más y más. Entonces, el otro, el otro video estuvo muy cortito, pero, pues este, ya de ahí para allá me mandó más y, y me mandó, fíjate, les voy a decir cuántos mandó, me mandó uno, me mandó dos, me mandó tres, me mandó cuatro, o sea, como digo, para que no esté chingando, me mandó cinco, me mandó cinco relatos. Yo creo que hay unos chingados que les gusta dos. Vamos a ver. No lo sé, no los he leído, hermanos, porque quiero que, que lo leamos juntos, quiero que nos sorprendamos juntos. Eh, se me hace más emocionante, se me hace más, de más caché. Entonces, este, pues ya saben, el ciego necesita sus lentes para que no, para no cajetear, porque ya saben que todos vamos de por sí, de pronto por ahí le ando cajeteando, vale. Entonces, este, a ver, mi amor, me haces el favor de, de limpiar, vamos a, en lo que me limpio mis, mis lentes. El último que leímos fue, teníamos tres años de matrimonio cuando llevé un video 3X, ese es el primero que, que nos envió, y ahora, vamos por el segundo, por el segundo relato. Esta chingada, ahí va, ya, espérense que mi mujer se está tardando, esperemos, esperemos, ahí está, vamos a ver. Listo. Y déjenme decirles una cosa que me los envía con, con su respectiva ilustración, o sea, me manda con poquito, y, y va, comencemos, y dice así. Ya con el permiso de mi esposa, me dediqué a buscar eventos o vistas swingers, encontrando un bar muy conocido por el, por el rumbo del llamado Apache 14. Tenía un salón aledaño, y sí, ahí se hacían las reuniones. Igual se pegaba el cover al entrar, y consumías un mínimo de copas, y te la pasabas muy rico. Ya para esta fiesta, dediqué a comprarle ropa a mi esposa, que iba a utilizar un vestido de encaj, que simulaba una tela de araña, así que dejaba ver todo el cuerpo, y zapatillas de tacón. Con sus zapatillas de tacón, alto, y tanga, y medias de liguero. Eso me chingaban. Ella se lo probaba, y se emocionaba, preguntando si no era muy atrevido. Yo la veía probándose la ropa, y excitándose, pensando en cómo se vería en la fiesta. Salimos desde la noche, salimos en la noche hacia el evento, y ella decidió irse sin brasil. Solo medias con liguero y tanga, zapatillas altas, y se puso un abrigo que cubría, que la cubría muy bien. Llegamos al lugar, y al entrar dejó el abrigo en el guardarropa, entrando al salón, enseñando el cuerpo, enseñando todo su cuerpo. El lugar era muy ad hoc, estaba un tanto oscuro, con luces indirectas, que iluminaban lo necesario en el salón. Era muy grande, y la pista de baile, y alrededor de la pista había unas mesas muy cómodas, muy bien acomodadas, y muy bien, hasta la parte de atrás había una especie de asiento grande, que abarcaba todo el salón. Rodeándolo y unas mesitas, igual estaban bien acomodadas, pero prácticamente el asiento era compartido por todos los que ahí se sentaban. Es decir, las parejas estábamos sentadas juntas unas a otras, y la mesa era solo para una pareja. Mi esposa al dejar su abrigo en la entrada se ponía los brazos cruzados como tapándose las bubis, pero al no llevar un asiento todo se le veía en el vestido de telaraña. Yo viendo esto la llevé a bailar en la pista y se fue soltando poco a poco, y después al bailar estábamos enseñando la mercancía. Aún había pocas parejas, y al verla que estaba enseñando todo empezaron a acercarse hacia nosotros, primero saludarnos y después hacernos la plática, y luego salcándola a bailar los hombres. ¡Ah, qué interesante! Miren, miren. Salud, salud. Ya en la pista de baile, había muchas parejas bailando y ella un poco asustada por bailar con otros. Aún así los hombres la trataron muy bien sin sobrepasarse. Estaban solamente bailando. Ya en la mesa, empezó a disfrutar de sus bebidas y a ponerse más dócil. Cabe señalar que las mujeres presentes ahí iban muy bien arregladas, pero no enseñaban tanto con sus vestidos como lo enseñaba mi esposa. Entonces todo el mundo quería bailar con ella. El baile estaba a todo dar, lo que daba que la música era muy alegre y movida. Pero después de un par de horas, el ambiente se tranquilizó y la música se tornó seductoramente tranquila. Las parejas estábamos en lo nuestro, cada quien con su cada cual. Al echar una vista a las demás parejas, vi que algunas ya estaban interactuando entre sí. Ya mi esposa estaba un tanto alegre y ardiente. Así es que empezamos a cachondear entre nosotros. El vestido de mi esposa era de encaje de licra, que se podía mover y jalar y manipular muy fácilmente. Así que tomé su escote y lo bajé dejando al descubierto sus hermosos pechos. Ella al sentir los pechos libres y a la vista de todos, se excitó de sobremanera y empecé a gemir muy rico. Yo la besaba y le chupaba los pezones agasejándome muy, muy sabroso. Entonces me separé un poco de ella y tomé de la mano, le tomé de la mano y se la puse en su... Ah, espérame, espérame. Ay, idiota. ¿Viste? Entonces se paré un poco de ella y la tomé de la mano. Se la puse en su teta, el cual agarró la onda. Ah, con un cuate. Ay, cabrón, ¿qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? Me agarró la mano a un chavo y le puse en su teta. Oh, es que no lo entendía. Ok, ya entendí. A un lado estaba un señor y le tomó la mano del señor y se la puse en su teta. Eh, ya cuadró, ya cuadró, dije, ah, chinga. El cuate agarró la onda de volada y empezó a acarizar su teta. Mi esposa sintió una mano extraña y miró a su alrededor. Entonces, la mano del señor, volteando a verlo, se relamió los labios y echó su cabeza hacia atrás, disfrutando del momento. Yo seguí besando su teta mientras el señor seguía acariciando la otra. En un momento me separé un poco para ver cómo disfrutaba de ella. En ese momento el señor dejó de tocar la teta de mi esposa y bajó su mano hasta las piernas abiertas de ella, acariciándolo todo y empezó a meter el dedo que mi esposa gimió al sentirlo. Sintiendo una mano y unos dedos diferentes a los míos, ella se enderezó su cabeza y bajó la mirada viendo que el señor la tenía bien penetrada con sus dedos. Volteando a verlo, él le ofreció su boca y el señor, ni tardo ni perezoso, la empezó a besar. En estos momentos me entraron ciertos celos de ver esta escena. Ella besaba muy rico y podía hacerse venir con solo los besos. Así que me entró un poco de celo más de verla que ella estaba besando a otro hombre y yo podía ver cómo la acariciaban, que la adedeaban, pero el verla besar con otro hombre, eso sí me provocaba un poco de celos. Pero mi excitación fue mayor y disfruté de este momento a ver que ella estaba disfrutando por fin las caricias y besos de otro hombre. Allá me dio calor. Salud. ¿Negra, un tazo? Voy a bañar. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No escuché? Se va a bañar. Ah, ok. Se va a bañar. Así estuvieron un buen rato besándose y ella abierta de piernas siendo penetrada por los dedos de otro hombre. Entonces el señor se desabrochó su cinturón, abrió su pantalón sacándose su miembro, que era muy grande. Mi esposa sintió en ese momento e instintivamente buscó en la penumbra del salón con su mano el pene del señor. Cuando lo sintió en su mano, bajó su humildad y vio el tremendo trozo de carne que tenía. Eso la regresó a la realidad y un tanto asustada recompuso su cuerpo, se sentó bien en el asiento y se retiró del hombre. El señor se aturbó un poco, pero entendió muy bien que a mi esposa hasta ahí quería llegar. Y le dijo que si se sentía bien, que si quería seguir disfrutando a lo que ella se relegó y mirándome me dijo que ya era suficiente. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí. El señor dijo que no había problema. Recomponiendo el vestido y todo, mi esposa me pidió que la acompañara al baño. En el camino me dijo que fuera a pagar la cuenta y que fuera por su abrigo. Así lo hice. Cuando regresé por ella, la vi platicando con una mujer que era la pareja del señor. Cuando me acerqué, noté que se despedían amablemente y en el estacionamiento ya en el auto le pregunté. Y en el auto ya le pregunté, ¿qué platicaste con la mujer? Y ella me correspondió que le decía que no nos fuéramos, que nos quedáramos otro rato más, que mi esposa no se iba a arrepentir. Que su hombre estaba bien dotado y que le iba a gustar. Pero mi esposa le agradeció y le dijo que ya nosotros ya nos íbamos. La mujer le dio una tarjeta con su número telefónico de su esposo y se despidieron. En el auto de mi esposa ya no se aguantó y prácticamente ahí me atacó e hicimos el amor. Ahí tuvimos un sexo maravilloso en el auto y en el transcurso del camino a llegar a casa, estaba mi esposa sumamente excitada por la experiencia, quedando en que repetiríamos otra vez la experiencia de ir a este bar. ¡Ah, mira tú qué bonito! Les dije que, recuerdan que les dije que eran como 4 o 5 relatos que me habían mandado. Pensé que estaban muy largos. No, todo lo que leí son unos 4 o 5 relatos, pero entrecortados. Y todos, todos les digo que me mandan una foto. Me manda la foto de la chica con el, ¿cómo se llama? Con el vestidito de red. Está muy padre, lastima que no se los pongamos a chavos. Esto le agradezco a nuestro amigo que adjunta la foto y la confianza que nos tiene hacia nosotros que nos hemos ganado. Muchísimas gracias, hermano. Pero en cada corto relato, manda la foto de la chica con el vestido. ¡Ah, no, manches! Tenía un corpazo esta dama espectacular. ¡Ah, bueno, chismosa! La verdad, chismosa mi mujer. No la había visto. Les digo que yo no había reído relatos porque se me hace algo muy padre el leerlos por primera vez. Y igual que junto con ustedes descubramos y vayamos descubriendo los, ¿cómo se llama? Todos, todos y cada uno de los... Se hizo muy cortito, ¿eh? Sí, es... Se hizo muy cortito, o sea, es... Sí, hay que... Se hizo muy cortito, pero se hizo muy cortito. Ahora le voy a mandar mensajito y le voy a decir, ¡Ey, hermano, nos estás dejando muy picados! Porque al mismo tiempo que... ¿Qué, cómo se llama? Que... Que los voy haciendo el relato, lo voy leyendo. No es como que yo lo lea primero y después diga, ¡Ah, pues ya me lo chuteé! No, no, no. Me gusta esa parte. Y créanme que yo también me quedé picado. Este... Esa fue su primera interacción en un club. Ya mencionó el nombre. Por ahí si alguien lo reconoce, el nombre de este club, pues vayan y visítenlo. Vayan y hagan barrio. No tengo idea de... De dónde queda este club. Le vamos a preguntar a nuestro amigo a ver dónde queda. Entonces, este... Y espero que nos mande más mensajes para seguir esta telenovela Swinger. Está muy interesante. Está muy padre. Me agrada bastante. Y si alguien más quiere enviar relatos, pues bienvenidos sean. Miren, por acá dejen, dejen busco. Creo que tengo otro porque... Para completar el tiempo, ¿no? Dejen, busco otro relato. Para hacerlo... Mínimo que sea de media hora el video. Se trata de... Hasta ahí llegaron los relatos con... Por acá tengo otro. Dejen, a ver... Por acá tengo otro. Es que me han mandado varios. Me han mandado varios. No sé si los he leído. Dejen, a ver. Dejen, déjenme tantito. Dejenme tantito. Lo estoy leyendo. Este... Dice... Y dice... Y dice así. Relato que nos comparte una seguidora deseando el pene de su cuñado. Y... Ok. Dice... Lo que pasa es que mi esposo y yo siempre habíamos fantaseado y queríamos hacer un trío. Siempre que teníamos relaciones jugábamos a que había otro hombre con nosotros. Y así pasaban los días. De hecho, mi marido, cada vez que teníamos sexo, hablaba con un amigo de por teléfono para que escuchara cómo teníamos relaciones él y yo. Yo me superponía caliente. Él se llama César. Nunca lo conocí. Ay, ay, ay. ¿Dónde está yo? Te perdí, te perdí. Ah, pues es que olvidé mis lenguas, pendejo. Uy. Dice... Nunca lo conocí, pero todo cambió cuando llegó un hermano de mi esposo a vivir con nosotros. Por motivos de su trabajo, lo mandaron al lugar donde vivíamos nosotros. Y bien, todo iba muy bien. Le dimos la recámara junto a la nuestra, porque la otra recámara era de bebé. Entonces todo marchaba bien. Nosotros seguíamos con nuestra rica manera de hacer el amor. Y como yo soy muy caliente y escandalosa cuando tenemos relaciones, Mi marido siempre me decía que me callara un poco porque Rubén duerme del lado y te va a escuchar. Dice Rubén duerme del lado y te va a escuchar. Ah, el cuñado se llamaba Rubén. Primero hacía el esfuerzo por callarme, pero luego estaba tan ardiente que se me olvidaba. Que me ponía y se me olvidaba que podía escuchar a mi cuñado. Que me podía escuchar a mi cuñado. Y me soltaba gritando por lo rico que teníamos, teníamos este, sexo. Mi marido y yo terminábamos y a ratitos escuchaba su puerta que salía mi cuñado y se redirigía al baño. Así hasta que una noche salía al baño y al entrar encontré a mi cuñado Rubén haciéndose una paja. Con una tanguita mía. Y le dije, hey Rubén, ¿qué estás haciendo con mi tanga? Quítate eso, ¿qué te pasa? Se avergonzó mucho y me la entregó pidiéndome una disculpa. Y que estaba muy apenado. A lo que me dijo que no le dijera nada a su hermano. O sea, mi esposo, Luis. Se llama Luis. Por favor, que no quisiera que se molestara con él. Y nuevamente, por favor, me robó y me pidió que no le dijera nada. Le dije, está bien, no le diré nada. Pero que no se repita, ¿ok? Y así quedó. Me llevé mi tanga al entrar a mi recámara, la abrí y me di cuenta de que estaba llena de semen de Rubén. Se había venido en mi tanga de encaje y eso me puso muy ardiente. Y debo de decir que pensando en mi cuñado, porque al contrario pude ver que tenía un miembro grande y grueso. Mucho más que la de mi marido. Y eso me puso todavía más ardiente. Y entonces, de tanto pensarlo y pensar en su miembro, empecé a masturbarme. Pensando en el miembro de mi cuñado. Así pasaron los días y dejé de callarme cada que teníamos relaciones. Mi marido hacía que más me expresara y para que me escuchara cómo estábamos disfrutando. Y entonces yo pensaba en el miembro de mi cuñado mientras estaba con mi esposo. Dejaba mis calzocitos en el baño a propósito para que él los llenara de semen. El cabrón de mi cuñado, hasta que un día estábamos haciendo el amor y dejé la puerta de la recámara abierta. A propósito, para ver si salía del baño y al pasar por mi puerta, él se animara a vernos. Pero todo pasó lo inesperado. Yo estaba haciéndole un oral a mi esposo y él estaba acostado en la cama. Y yo en cuatro, en la orilla de la cama, haciéndole el oral a mi esposo. Mi esposo estaba totalmente recto y estaba yo en dirección hacia la puerta. Y mi marido me decía que si quería estar o sentir a otro miembro de alguien más, para que él llegara y me poseyera por la parte de atrás. Mientras estaba haciendo yo el oral a él. Y le decía que yo que sí, que quería tener otro miembro más, pero una más grande que la que tenía mi esposo. Empezábamos a fantasear y yo le pedía que me dijera cosas sucias. Y yo le contestaba, papito, quiero otro miembro igual, más grande que el tuyo. Y yo le decía a mi esposo que le decía que si se antojaba, que quería hacerlo con otros más. Y le decía que por favor, que me diera otro más, que por favor, que necesitaba de tener a otro más. Ándale papito, por favor. Pero que venga y que esté aquí con nosotros. Ah, le pidió al cuñado. Dice, entonces, quiero que venga y esté con nosotros también. Ándale, por favor. Ándale amor, que venga, por favor. Estoy muy ardiente y quiero más, y deseo más. Yo deseaba que fuera mi cuñado al que le hablara. Y me decía que me callara, por favor. Que Rubén podía escuchar, pidiéndole que le hablara a alguien más, para que me diera más. Y tener dos miembros para mí sola. Yo le decía que no importaba, que si escuchaba, si me escuchaba a mi cuñado pidiéndome otro miembro más, que era capaz de dejarme estar con él y mi marido. Así que me dijo, tú estás loca, mi vida. Y le dio risa. Le dije que tal vez estaría loca, pero que sería fascinante el poder tener relaciones con él y con su hermano. Dice, ándale. Y le insistí, ándale, háblele a Rubén, por favor. Que es el que está más cerca. Yo, muy desesperada, le hacía ver a mi esposo que quería estar con mi cuñado. En eso estaba bien metida en el oral y las pláticas con mi esposo. Cuando siento unas manotas en mi trasero, quise levantar mi cabeza para ver qué pasaba. Como mi marido me tenía sometida en el oral y me agarraba de mi pelo presionándome con fuerza hacia abajo, al sentir las manos diferentes, me empecé a mover un poco, rechazando lo que pudiera estar detrás de mí. Sentí una muy buena nalgada y en ese momento sentí cómo me iban penetrando. Ay, es que cómo explico esto, porque no siento que me lo ganean. Pero bueno, ahí lo está. Aquí está chido. Sentí cómo mi intimidad se abría al paso del miembro, que estaba demasiado grande y grueso. Como pude, me saqué de mi marido y al voltear vi que mi cuñado era el que me estaba penetrando. Quise reaccionar y ahí fue donde él, sin miramientos, hizo un empuje donde entró totalmente hasta el tope. Del duro empujón me fui de boca hacia el pecho de mi marido y le dije, amor, tu hermano es el que me está penetrando. Yo me aferraba a mi esposo arañándole el pecho. Le dije, dile por favor que ya se vaya, que ya no quiero más. Mi marido reaccionó y dijo, hola, no manche Rubén, ¿qué te estás, qué te pasa? Te estás dando a mi esposa. Y mi cuñado muy cabronamente contestó, no mames, carnal. Pues ella es la que está pidiéndole. ¿Yo qué culpa tengo de que se escuche hasta mi cuarto? ¿Cómo está pidiendo otro macho más? Además está pidiendo uno más grande y más grueso. Y dice, todos los días la escucho como ahorita y como pide. Y yo me dije a mí mismo, pues aquí está la mía. Pero dice, pero mientras hablaban mi cuñado y mi esposo, el cabrón no dejaba de bombear y yo de estar siendo penetrado. Entonces empecé a gemir demasiado fuerte y le digo a mi marido, pues dale tú también, ya que tanto está pidiendo, vamos a darle entre los dos. Como yo seguía haciéndole orar a mi esposo, mi esposo dio un punto donde no opinaba, solo atinaba a estar serio. Y entonces mi cuñado empezó a darme más fuerte, darme más fuerte, me empezó a nalear y decía que siempre me había pensado que yo era una mujer muy ardiente, que se me notaba lo ardiente. Y mi marido decía que, ¿por qué lo dices Rubén? Dice, lo digo porque es muy sensual, sexy, se ha visto muy provocativa, y luego siempre deja sus tanguitas en el baño para que yo entre y me masturbe con ellas. Se las dejé llenas de semen. La verdad mi cuñada, desde hace tiempo que me descubrió haciéndome una paja en el baño, entonces mi cuñado me ha dejado al descubierto, para luego saborear, y ya me tuve que confesar que yo tuve que confesar que sí lo había hecho y que disfruté bastante de ese momento. Entre tanta plática, ya lo único que atiné es a que me penetrara, y mi esposo empezó a suavizarse, y empezó a aceptar a mi cuñado. Así estuvimos un buen rato, hasta que luego después, mi esposo se levantó y me dijo que iría hacia el baño. Entonces yo me monté en mi cuñado, y así pude sentir el totalmente clímax, llegara totalmente al clímax. Me pedía que cabalgara cada día más fuerte, que lo hacía, que lo cabalgara, que lo cabalgara y que lo hiciera fuerte, fuerte. Y yo gritaba de tanta excitación que me estaba provocando. Al regresar, mi marido se puso de frente a mí y empezó a besar mis pechos, mientras mi cuñada me daba mi revolcada de la vida, hasta que se empezó a venir mi marido disfrutando de mis pechos. Empecé a excitarme tanto y a disfrutar que entonces le pedía a mi esposo que se parara frente a mí y empezarle a seguir haciéndole yo un horario. Estuve así hasta que empecé a sentir que mi esposo se empezó a excitar demasiado. Yo conozco a mi esposo. Yo sé cuando ya estaba a punto de llegar a su clímax. Entonces, empecé a escuchar bufar a mi esposo como a un toro y me dijo, me voy a venir, hija. Me voy a venir. ¿Quieres que te deje, te de todo lo que tengo dentro de mí? Y yo, totalmente extasiada, pedía que... Es que tengo que cambiarles, hermanos, porque están medio cabroncitos. Si lo leo, está como está. Y entonces, yo empecé a sentir cómo mi esposo empezaba, su miembro empezaba a inflarse y soltó todo el placer que traía de él. Tanto fue así que no cabía nada más en mi boca. Empezó a escurrir líquido de mis labios. Ya después mi esposo me dio un enorme beso y fue súper excitante un beso de mi esposo con su semen. Así estuvimos bastante tiempo hasta llegar a que nos diera la luz del día. Fue uno de los mejores momentos de toda mi vida. Cabe señalar que a partir de ahí, mi cuñado y yo y mi esposo hemos estado disfrutando día a día de esta complicada e incestuosa relación. Pero ya lo he bailado, ¿quién me lo quita? O pío. Mira tú. Perdón si de pronto por ahí me centrecorté, pero es que está muy explícito, ¿vale? Y entonces, pues trato de cambiarle por ahí unas palabras con otras para que no sea tan bravo el asunto. Y no nos vayan a joder. No sé hasta dónde permita el tutube, este tipo de relatos. Espero que si en algún momento me llegan a poner una advertencia o algo, pues va a ser culpa de ustedes. Si no nos dice nada, pues ahí le continuamos, ¿no? Pues chamacos, estos han sido nuestros dos relatos del día. La historia está padre. Voy a buscar de quién me pasó ese relato de la cuñada, de la esposa dándose a los dos hermanos. Espero que por ahí tenga otros relatos más para que nos los envíe, porque se ve que la pasó bonito. Se ve que la pasó chingón. Y pues bueno, no me queda más que... Ya está sudé, me acabo de bañar. Mi mujer ya está sudando del otro lado. Bueno, no me queda mucho más que agradecerles, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el recuento de daños y en la novela erótica de la pareja testigos, de la pareja que eran testigos. Pues muchísimas gracias. Ahorita le voy a mandar a nuestro amigo que nos envíe nuevo material, nuevos relatos, nuevas aventuras, para con poderse las compartir. Pues me queda más que decirles adiós. Muchísimas gracias. No dejen de apoyar el canal, no dejen de dejar su like, no dejen de suscribirse. Acuérdense, cuéntenle a su swinger de más confianza, al que más confianza le tengan, cuéntenle de nosotros para que nuestro canal vaya creciendo. Y si eres tú uno de los que le gustaría compartir sus relatos con nosotros, enviándolos. Nosotros aquí lo leeremos. Las palabras, tú suéltalos como es, como tú te sientas cómodo. Y aquí yo le buscaré más o menos cómo hacerle. Les recuerdo, tenemos de aquí hasta antes del 4 de julio, la dinámica de que nos envíen los relatos, y los primeros cinco relatos, vamos a rifarlos. Y el que se gane ese, la rifa, se va a llevar una obra de un dibujo a mano alzada por nuestros amigos Manny. ¿Vale? Ahí estamos, cuídense. Ahí está. Chicos, saluditos. Bye. Bye.